Bárbara, qué sorpresa. ¿Por qué? Esta noche a las nueve tenemos que estar cenando en el restaurante al son de los mariachis que ya están pagados, ¿estamos? La verdad es que no. Mira, solo pretendo que al niño no le falte de nada. ¿Por qué me tengo que decidir? Es estrictamente legal, aunque a algunos no les guste. Vale, reserva. Como quiera. ¿Qué más? Solo me queda el elemento psicológico. Lo soportaré. Lo demás vendrá solo. Prefiero que sea así. Pues lo supone, no puedo evitarlo. Vale, te entiendo. Gracias, gracias. Pero espabila, ¿vale? No te preocupes. Muchas gracias, Raúl. Gracias.